A los parceros, pero sobre todo para las parceras. Róbala al payo pa' que mi paya tenga billetones. Róbala al payo pa' que mi paya tenga billetones. Róbala al payo pa' que mi paya tenga billetones. Que esa buchara es que lo que viene es pa' que le de un duro. Mamita, yo sé que tú me vas a quitar un duro. Lo que me gusta es que tú te dejas robar el duro. Con los fines ella sale a ronear duro. Mi paya no para de ronear, ¿por qué? A ella le gustan las golosinas. Están caras las golosinas. ¿Cómo le encantan las golosinas? Dame más golosinas. A ella le encantan las golosinas. Están caras las golosinas. Ella quiere las golosinas. Dame más golosinas. Ella quiere golosinas. No se inscribina. No se pierda ni una fiesta de las niñas. Se hace cara hasta pa' ir a la esquina. Dona también hasta la sombra le cobina. Mala catona me domina. Presumente que tiene el kinder bueno y golosina. Llenan su tanque de adrenalina. Cuando escucha a Flamenco Tone en la cocina. Ya no le gustan las golosinas. Ahora pide insulina. Ya no le encantan las golosinas. Ahora pide insulina. Ya no le gustan las golosinas. Ahora quiere insulina. Ya no le encantan las golosinas. Ahora quiere insulina. Ahora quiere insulina porque se ha pasado callando. Hay que comer con responsabilidad. Porque esto es reggaeton educativo. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Si quiere así una reggaeton no es verdad. No coman muchas golosinas. Las justas. Díselo Santi. Pa' que no les dé diabetes. Pa' que respeten. Pa' 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 pa'